Buenos días a todos y a todas. Presidenta, portavoces, señorías. Me sumo al agradecimiento de Santiago por poder estar hoy aquí y representar a miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que estamos luchando por nuestros derechos. Somos personas que vivimos con muchas dificultades en nuestro día a día. Somos personas con autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down y otras condiciones. La mayoría tenemos discapacidad intelectual, pero otras personas tienen otras discapacidades sociales, como mi compañera en la Junta Directiva, Cristina Paredero, que tiene Asperger. Somos muy diversas. Mi intervención tiene tres partes. Nuestra historia, nuestro movimiento de autorrepresentación, el proyecto de creación de la Plataforma de Autorrepresentación de España y nuestras principales reivindicaciones. Pero antes de empezar, me gustaría avisar que muchas veces cuando hablamos hay gente que se pregunta si es lo que pensamos nosotras o son otras personas lo que nos dicen lo que tenemos que decir y hacer. Forma parte de nuestro estigma que sufrimos. Cuando empezamos a participar en junta directiva, nos llaman floreros o manipulables. Ustedes tienen asesores y apoyo. Nosotros también. Pero lo que yo digo vale lo mismo que lo que dices tú. Ese es el primer mensaje. Nosotras y nosotros valemos lo mismo que los demás. Pero vivimos con el miedo fundado de no ser tratados por igual. Porque tenemos muchas barreras y dificultades. Eso se llama capacitismo. Es duro decir que yo tengo discapacidad intelectual. Sabes que la gente te va a mirar raro. No te va a tomar en serio. Piensan que nuestros problemas son menos importantes. Sufrimos un trato paternalista y sobreprotector. Una forma de discriminación que puede parecer buen trato, pero no lo es. Sufrimos más abusos. Más pobreza. Más bullying. Más soledad. Más problemas de salud mental. Más violencia sobre las niñas y mujeres. Más abandono escolar. Más paro. Más problemas con la justicia. Más institucionalización. Menos atenciones médicas. Y podría seguir. Lo dicen los estudios. No lo digo yo. La película Campeones es muy bonita y llena de buenas intenciones. Pero detrás de tanto humor y sonrisa también hay mucho dolor, sufrimiento y frustración. Tenemos derecho a que nuestro sufrimiento valga igual que el de los demás. La injusticia sobre nosotras debe cuestionar al menos igual que la de otras personas. Desgraciadamente, hoy en día no es así. Voy a empezar con la historia de autorrepresentación en España. Desde hace años hemos trabajado nuestros derechos en los grupos de autogestores. El primer grupo de autogestores en España se realiza en 1994 en la entidad alavesa APDEMA. Actualmente hay miles de personas en todo el estado que trabajan sus derechos y su empoderamiento. En el año 2012 realizamos un encuentro en Cádiz coincidiendo con la celebración de los 200 años de la constitución de la PEPA. Y las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo hicimos un proceso de participación en toda España. Y una declaración en Cádiz reivindicando nuestros derechos. Creamos un grupo de apoyo y participación de personas con discapacidad intelectual en la Confederación Plena Inclusión. Se llamaba Gádiz y nos incorporamos a la Junta Directiva. Fue la primera vez que una persona con discapacidad intelectual estaba en la Junta Directiva. En toda España se promovió la autorrepresentación y luchamos por el derecho al voto con la campaña Mi Voto Cuenta. En 2015 se celebró en Madrid el encuentro de la Plataforma Europea de Autorrepresentantes. Y nos dimos cuenta que teníamos que crear una plataforma en España. Allí nació la frase todos somos todos. Que significa que los derechos no solo para los que podemos expresarnos y tenemos más capacidades. Que son para todas las personas, sobre todo para las personas que tienen más necesidades de apoyo. En el año 2019 la Junta Directiva de Plena Inclusión decidió que era el momento de dar un paso en su historia. De ser un movimiento de familias de personas con discapacidad. Tenía que transformarse en un movimiento de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Y eso lo llamamos coliderazgo. El año 2020 se ha dedicado al poder de las personas con el gran objetivo de la creación de la Plataforma Española de Autorrepresentación. La COVID-19 ha retrasado los plazos, pero eso no nos ha parado. Y en septiembre de 2021 presentaremos de forma oficial en la ciudad de Toledo la Plataforma de Autorrepresentación de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo de España. Punto 2. Plataforma de Autorrepresentación. Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que trabajamos en la autorepresentación hemos creado un proyecto de líderes en el que hemos hecho varias acciones con el objetivo de fortalecer nuestro movimiento social. Primero, no hemos formado. La formación y los procesos de empoderamiento son muy importantes. Necesitamos de formación adaptada. Conocer las experiencias de otros colectivos en España y fuera de España. Saber hablar en público. Influir en redes sociales. Usar las herramientas digitales. Cooperar. Evitar protagonismos personales. Y muy importante, aceptar nuestros errores. Porque así vamos aprendiendo. B. Hemos discutido de cómo debe ser el proceso de creación de la plataforma. Todo lo que tiene que ver con el tema de la plataforma, el proceso de creación y cómo va a ser el encuentro en Toledo. Lo han preparado personas con discapacidad intelectual. Compañeros míos. Con el apoyo técnico de plena inclusión. Quiero decir esto porque esto es muy importante. Porque es la primera vez que se hace en la historia. Hemos preguntado a otras personas de otros países y nos han contado su experiencia. Nos dicen que a veces se han enfrentado a las entidades de autorrepresentación con las asociaciones de familiares. Por eso nosotros queremos ir de la mano con nuestras familias. Hemos propuesta. Hemos propuesto que la plataforma incluya una organización de autorrepresentación por cada comunidad autónoma. Pero tienen que tener normas democráticas y una actividad anual programada. Hemos diseñado los órganos de gobierno y las normas de funcionamiento. Una vez ya estaba diseñado, se le ha propuesto a la Junta Directiva de Plena Inclusión y han estado de acuerdo. Todavía es una plataforma sin personalidad jurídica, pero esperamos que con los recursos necesarios podamos ir creciendo. Y quién sabe, a lo mejor el día de mañana puede tener una personalidad jurídica. C. Hemos trabajado sobre cómo deben ser los apoyos que necesitamos. Es muy importante el perfil de las personas de apoyo para que sepan cómo nos tienen que ayudar y apoyar. Pero que busquen la neutralidad. Cuando nosotros necesitemos apoyo, nosotros se lo vamos a decir. No nos tienen que dar el apoyo por adelantado. Necesitamos financiación para mantener las actividades de la plataforma. Necesitamos recursos tecnológicos y otros medios para participar en Europa y en otros países del mundo. Tenemos que crear alianzas. D. Hemos discutido cuáles son nuestras reivindicaciones. Con la pandemia hemos creado online cuatro grandes conversaciones. Una. ¿Cómo contribuimos en nuestros barrios, pueblos y comunidades? La segunda. ¿El liderazgo de las personas con discapacidad en las organizaciones? ¿Cómo tenemos que participar y en dónde? Tres. La inclusión de las personas con más necesidades de apoyo. Para nosotros es muy importante. No solo el poder estar yo ahora mismo aquí. Yo no represento ahora mismo solo a las personas que tienen capacidad para presentarse. Yo muchas veces cuando estoy en reuniones o voy representando a las personas con discapacidad intelectual, yo muchas veces siempre pienso más en las personas con grandes necesidades que en personas que pueden valerse por sí mismas y pueden hacer el mismo papel que yo estoy haciendo ahora mismo aquí. Y cuarto. ¿Nuestra imagen social? Hemos participado más de 700 personas con discapacidad intelectual. Un número muy importante, teniendo en cuenta nuestros problemas para utilizar las tecnologías. Nuestras reivindicaciones. Por último, voy a transmitir nuestras principales reivindicaciones. Necesitamos recursos para participar y es clave la accesibilidad cognitiva. Sin accesibilidad cognitiva estamos fuera. Eso ya ha sido claro. Y eso tiene que estar en papel. Porque si no, no se cumple. Todas las organizaciones se tienen que adaptar para que podamos participar, ser socios, ser miembros de sus órganos de gobierno y ser representantes institucionales. Igual que en la vida política. Luchar contra el capacitismo que nos excluye de manera sistemática. También en las organizaciones de la discapacidad, para acceder a todo tipo de servicios y productos, para tener un trabajo decente. Queremos prestaciones como el ingreso mínimo vital, que está diseñado desde el capacitismo. Incorporen medidas como la unidad de convivencia, independiente en caso de personas con discapacidades de desarrollo. Aunque tengamos que vivir con nuestras familias por dificultades de emancipación. Porque no todas las personas con discapacidad o sin discapacidad se pueden emancipar. Nos consideren cuando tengamos ingresos muy bajos para una vida digna. Al final y al cabo, nosotros lo que queremos es poder elegir la vida que queremos vivir y con quien la queremos vivir. Nuestros futuros no pueden ser las instituciones. Queremos vivir en comunidad. Tener nuestra casa y vivir con las personas que queremos vivir. Y para eso necesitamos recursos. No podemos seguir construyendo residencias, residencias apartadas. Porque al final, lo que nosotros queremos estar es en la sociedad. La educación para nosotros es peor. Nuestro fracaso escolar es un fracaso social. Más recursos, necesitamos más recursos para una educación inclusiva, de calidad. Tener una formación digital. Y formación a lo largo de toda la vida. No podemos tener vida sexual. Tenemos menos relaciones sociales. No tenemos apoyos adecuados. No tenemos amigos. Exigimos sexólogos y vida íntima. Queremos poder tener una familia, ser madres. No queremos ser víctimas de la violencia sexual. Queremos que se garanticen servicios de apoyo para la toma de decisiones. Los servicios sociales tienen que financiar estos servicios de apoyo a la toma de decisiones. Para que el cambio en las leyes no sea papel mojado. Queremos que exista la figura de los facilitadores en el acceso a la justicia. Es una vergüenza que haya personas en la cárcel porque nadie ha detectado, personas con discapacidad, porque nadie ha detectado que esa persona tenía una discapacidad intelectual. Y eso no puede seguir así. Tenemos que cambiar eso. Queremos apoyos especiales para acceder al empleo. Tenemos especiales dificultades. Otras personas con discapacidad tienen más oportunidades que nosotros. Nosotros necesitamos más apoyo junto a la salud mental, sordoceguera, etc. Queremos apoyo para nuestras familias. No queremos ser una carga familiar. Queremos ser miembro de nuestra familia, como el resto de la sociedad. Y esto se ha agravado especialmente con la pandemia. Queremos familias felices y no agotadas y tristes. Los profesionales que nos apoyan deben estar bien pagados. Los servicios de calidad deben tener recursos suficientes. Queremos una salud de calidad. Por ejemplo, a las mujeres con discapacidad intelectual no nos hacen pruebas ginecológicas igual que al resto. Queremos no sufrir discriminación de acceso como ha ocurrido al principio del COVID. Queremos apoyos adecuados para las personas con problemas de salud mental y discapacidad intelectual. Evitar abusos con la medicación o las restricciones físicas. Queremos que se vigile la ley de eutanasia para que no nos perjudique. Queremos que se reconozca nuestro trabajo, nuestra contribución social y que formamos parte de esta sociedad, al igual que el resto de personas. Queremos tener nuestro poder para ayudar a hacer una sociedad mejor. Pensarán que queremos mucho, pues sí, queremos, pero también que nos quieran a nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias.